La Junta de Gobierno del Consejo de Urense aprobó esta mañana la relación de puestos de trabajo para el año 2010. Antes fue objeto de negociación con los sindicatos con representación en la institución municipal, USO, CESIF, Comisiones Obreras, CIGA y UGT, y aprobada por mayoría sin votos en contra. Esta medida servirá para organizar la estructura interna del Consejo y sus diferentes áreas con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la institución. Serán reforzadas áreas como las de termalismo, urbanismo, limpieza.